Este próximo domingo vamos a volver a realizar la carmes que luego de un par de años no pudimos realizar organizada en el Departamento de Comunicación y Marketing del Club Atlético Argentino y a través de la cual invitamos no solo a los socios, hinchas y deportistas del club sino a toda la comunidad en general. Imagino que el marco va a ser multitudinario como las que ya vienen realizando. Sí, la verdad es que esperamos un buen marco de público el pronóstico aparenta que nos va a acompañar así que bueno, esperemos el domingo poder recibirlos a todos en el complejo polideportivo del club. Bien, un adelanto, ¿con qué se van a encontrar los chicos y los grandes? Vamos a realizar una actividad que va a ser por así decirlo la principal entre todos juntos que la vamos a realizar en todo el predio, es una gran búsqueda del tesoro después también va a haber diferentes estaciones con actividades, algunas deportivas y otras más específicas de las carmes, las tradicionales de carmes y a la vez bueno, vamos a tener una tercera actividad que va a ser sorpresa que vamos a invitar a los chicos a pintar y demás. Bien, todas acciones que tienen que ver con lo lúdico, con el juego priorizando esto de sacar a los chicos de los dispositivos digitales de los dispositivos móviles y volver a la vieja usanza a jugar como máxima expresión de diversión. Tal cual Freddy, siempre decimos que tenemos un predio la verdad que es muy lindo como para aprovecharlo para estas ocasiones y una estructura con el personal, deportistas, profes del club que están dispuestos a ayudarnos y colaborar en la organización de este tipo de eventos así que qué más lindo que aprovecharlo en el mes de las infancias para poder invitar a todos los chicos a disfrutar de un día de aire libre en familia y con amigos y poder estar dentro del club que es una de las cosas más lindas que hay. ¿Cuánta gente hay trabajando para la ocasión? La verdad que somos muchísimos porque si bien esto nació desde el Departamento de Comunicación y Marketing todo lo que es la Secretaría del Club y el personal de la Mutual están a disposición y profes y deportistas que también armamos un grupo de trabajo para que nos ayuden a organizar todo lo que es la parte específica de los juegos. Bien, la última. ¿Se deben inscribir con antelación o concurrir el próximo domingo sin ningún tipo de reparo? Tienen que concurrir nomás. Esperamos que todos se sumen y dejame agregar algo Freddy que pudimos coordinar recién el día de ayer con las chicas del merendero de San Carlos Sur que vamos a invitar a todos los que se acerquen a colaborar con un alimento no perecedero. Esto es para todos los que puedan, digamos así, aprovechamos este evento y siempre considerando la función social de la institución realizamos esta colecta para luego poder acercárselos al merendero del sur.